Ah, ya. Era una pregunta, una atención. Necesito verte. Bueno, déjame ver. ¿Por qué no te das una vuelta en la tarde, después de clases? Ay, no seas payasa. Necesito verte ahora. Ay, va a estar difícil. Tengo arrocha encima y tengo que guardar las apariencias. Además, ¿cómo voy a dejar a las niñas solas? Pero date una vuelta en la tarde. ¿En serio? Aquí te invito un cafecito y platicamos. Estás en tu papel, ¿verdad? Mira, Lucrecia, no me tientes, ¿eh? No, ¿cómo crees? Pero no me puedo salir, entiéndelo. Nos vemos en la tarde. ¡Úrsula! No vas a pagar la cuenta del teléfono, ¿verdad? Ese es una quinceañera todo el día pegada a ese teléfono. Uy, ¿quién pega esos gritos? Ay, está bien, no te enojes. Nos vemos en la tarde. Ay, qué genio. Lo logré. Te gané. Salúdame a Nunca Vuelva, señorita Araña. Sí, 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 ya. Tú ya vas a la niña, está bien. Que sí, vamos a estar preparados. Nos acordamos de todo, sí, adiós. ¿Seguimos adelante? Sí, Rogelio ya viene hacia acá. Tiene que tranquilizarse, señorita. Es que todo esto me pone muy nerviosa, Aurelio. Sí, pero no tenemos opción. No tenemos opción. ¡Tatatá! ¡Ay, mamá! Preciosa. Aquí estamos, mi amor. Sí, tatá. Hijita. ¿Cómo estás? Te ves chulísima. Ay, Gastón, pero si está en pants. Bueno, pues a mí me parece chulísima. Ay, qué gusto. Ay, igualmente, mi vida. Siéntense. Oye, pero tú no deberías estar lista para irte a trabajar. Ya déjala, mujer, ya está grande. Ya no estoy trabajando. Renuncié. Ay, es que me quiero dedicar por completo a Rogelio y a... Ay, ya luego platicaremos. Pues muy mal. A ti te gustaba tu trabajo y además siempre es bueno tener tu dinero. Ay, Mercedes, deja que te explique. Si ella sí lo arregló con su novio, pues así... Mira, Gastón, no me ayudes, ¿eh? No es como en nuestros tiempos. Claro que es. El amor nunca cambia. Ven, preciosa, ven. Ven, cuéntame de ese hombre. Me dice tu madre que estás muy enamorada de él, ¿verdad? Ay, perdidamente, pa. Esa palabra no me gusta. Por Dios, mujer, déjala decir tus palabras, caramba. Dime, es un hombre de bien, ¿verdad? Es el mejor hombre del mundo, papá. Ah, no, 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 eso sí que no. Será el segundo mejor, porque el primero soy yo. Óyelo. Claudia, queremos que nos platiques más sobre de él, bueno, a qué se dedica y todos esos detalles. Somos todo oídos, mija. Ajá. ¿Tú me vas a llevar a esto? Sí, yo te voy a llevar, pero apúrate que vamos a llegar tarde. Ay. ¿Qué pasa? Te he volvido a mi tarea. No, María Belén. No me tardo, tío. Bueno, te espera en mi coche. Sí. Bueno, Trujillo, ¿dónde te metes? Te estaba tratando... ¿Qué? Sí, estoy en la comandancia. Tengo que hablar con un tal comandante Rivera. ¿Pero qué con él? Fue el que llevó el caso de la muerte de los papás de María Belén. ¿De María Belén? ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que... A ver, te vuelvo a llamar. Me están llamando, ¿eh? Te hablo a rato. No, 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 espérame. ¿Quién te está hablando? Trujillo. Bueno. ¡Suéltame! ¡Suéltame, tranquilo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vas a conocer el infierno! Lo siento, pero la operación es confidencial y no puedo darle más información. Si gusta esperar a que el comandante Rivera regrese de Tijuana. ¿Pero sabe cuándo va a regresar? Estas comisiones son indefinidas. Ni él mismo lo sabe. Hablen una semana o dos. Pero es que me urge localizarlo. El asunto que estoy investigando de verdad es muy importante. ¿Hay alguna manera de comunicarse con él? Lo siento, señor. Y por favor, discúlpeme. Estamos trabajando. Oficial. Por favor. Permítame dejarle mi tarjeta por si habla o cualquier cosa. De verdad es muy importante esto. Está bien. Si se reporta, yo le digo. Gracias. ¿De verdad creíste que un gusano como tú me iba a engañar? ¡Cálmese, por favor! ¡Yo le puedo explicar! ¡No me interesan tus explicaciones! ¿Con quién estás? Solo está mi sobrina. Por favor, don Adolfo, déjeme explicar. ¡Cállate! Voy por la niña, señor. No, déjame. La niña no se interesa para nada. Por favor, yo le puedo explicar. ¡Apúrate! Antes de que la policía regrese. ¡Ay, no que me esperaba en el coche! ¡Ay, no que me esperaba en el coche! ¡Ah, qué tío más loco! ¡Tío, ya estoy lista! ¡Tío! ¡Tío Rogelio, ya no te escondas! Vamos a llegar a la escuela y no me van a dejar entrar. ¡Tío, estos juegos no me gustan! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío, Rogelio! ¡Tío! No deberías de comer tanto tocino. ¿Ya viste lo que dijo el doctor? Tanta sal y tanta grasa te sube la presión. Ese doctor está más amañado que un perro de ranchería. No sabe lo que dice. Tienes que cuidarte, pa. Entonces les decía, él ha tenido que vivir cosas muy fuertes. Ya estuvo un tiempo en Estados Unidos trabajando y luego se vino para acá a resolverlo de su hermano. Ay, no has parado de hablar de él. Ya me muero por conocerlo. ¿Más café? Pero no entiendo bien. ¿Qué clase de negocios dices que hace preciosa? Pues, bienes raíces, cuestiones financieras. ¿Cómo se llama su empresa? Tal vez conoce a esas gentes de Querétaro. ¿Cómo se llaman? ¿Los Gómez Pesuela? No creo. Al parecer Rogelio tiene negocios muy grandes y ¿no es así, hija? Sí. Sí, la verdad, sí. Trata con gente muy importante. Tiene bastante dinero. Es de familia de mucho abuelo. Yo no digo que eso sea importante. Ay, pues entre que sí, que no, eso siempre ayuda, hija. Nada. Lo importante es que sea gente de bien, de principios. Y sobre todo, que te quiera mucho, hija. Eso sí, papá. Además, va a cobrar una herencia muy grande. Vaya. Pues, entonces, todo suena muy bien. No entiendo por qué Ana no ha llegado. No, Mercedes, no disimules. Sabemos que están distanciadas y eso no nos gusta. ¿Qué, les dijo algo de Rogelio? En realidad, no. No es lo que dijo, sino lo que no dice. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué le pasa, caray? ¿Ni a esto puede llegar puntual? No, pues la verdad es que ya se tardó. Sí. Es increíble que nos haga esto. No haga muchas olas. No hay que hacernos notar. Mire, ya no ha de tardar. Es un tarado. Me siento muy mal con todo esto y encima tiene que hacer la emoción. Tranquila, señorita. Tiene que llegar. ¡Hombres! Mira, hija, las peleas entre hermanas siempre son importantes. Tú y Ana siempre han sido muy unidas. Y ahora que están solas en esta ciudad tan grande, pues tienen que apoyarse, hija. Sí, pa. Y la verdad, yo no quiero hablar mal de Pablo. Pero desde que se casaron le he metido muchas ideas en la cabeza. ¿Pero ideas de qué, hija? Explícame. Ay, Claudia, tienes esa cocina hecho un asco. Si quieres, te mando a alguien como se la mande a alguien. Hija, por favor, estamos hablando de cosas muy serias. Pues la limpieza es una cosa muy seria. Mamá, la cocina está limpia. Bueno, tienen razón. Mejor sigamos hablando de ustedes. ¿Qué pasó con Ana, mi vida? Qué bárbaro. Esta mujer está en todo. Claro que estoy en todo. Es mi hija. Bueno, hija, estamos esperando. Bueno, pues, supongo que más vale que los ponga al día con todo, ¿no? Trinidad, no cierres. ¿Qué haces aquí? ¿A poco ya va a regresar? Todavía no empiezas a brincar de gusto. Vengo a ver a Lucrecia. Oiga, pero usted puede estar aquí. Yo creo que no. ¿Y qué? ¿Vas a llamar a la policía porque vine dos minutos a ver a Lucrecia? Que no sabes que hay cosas que ella necesita saber de este instituto y solamente yo las sé. Ay, pues, atotálame, que haga lo que quiera. No cambias. La que tiene que cambiar es usted. Ay, qué genio. ¿Qué, te pasó algo o qué? Nada que le importe. Usted dice que no es a tu Emanuel porque no me convenía, ¿no? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo de doña Trini? Bueno, pues, que así como usted se mete en mi vida, yo también. Pero yo sí tengo razón, pa. Ayer lo vi muy lastimado. Es que le dijiste unas cosas re feas. Me hubieras avisado y yo me aclaraba con ella. Pa, el geniecito que se carga ahora pa' contentarla. Pues, no la contenté, pa. Y si encima de todo se va a poner de genio, pues, allá ella. Extraña de usted. Nunca se ha dejado mandar. No, pero es que este caballo ya está viejo y cansado. Ya no sirvo pa' torear. Y cuantí menos toros tan bravos. Pa, a su edad usted lo que necesita es que lo chiquen, que lo maleduquen, que lo consientan. No que lo ande regañando a una enamorada. ¿Qué enamorada ni qué nada? Doña Trini no es así. Es una mujer muy buena y muy dulce y... Además, es inteligente y guapa. Uy, si se nota que lo trae por la calle de la amargura. No le digo. Dice ella que no se ve enterado que ha ido a buscarla. Nora. Oye, puede ser que no le hayan dicho y que todo sea una confusión. Ay, pa. Se está curando un saludo. No me digas eso, hija. No seas mal pensada. La señora de la que yo me enamoré no es así. Ella es gente de ley. ¿Qué hago? Ayúdenme, por favor. No sé qué hacer. ¿Me voy al instituto? No voy a estar muy lejos. Bueno, no me hagan así. Era una idea. Mientras, voy a practicar mi letra para que vean que no es que quieren ir a la escuela. A ver si mientras llega mi tío Rogelio. ¿Qué pasó, pareja? No era su turno de vigilar. ¿Qué novedades hay? Ninguna, comandante. No ha habido ningún movimiento irregular en la casa desde que tomamos el turno. ¿Seguro? Segurísimo, jefe. ¿Verdad, Poli? Sí, teniente. ¿Ya va a llegar el otro turno? Ya se tardaron, ¿no? Sí. ¿Estás seguro que nadie ha entrado ni salido? Segurísimo, comandante. Se quedaron dormidos. ¡Se quedaron dormidos par de zánganos! No, bueno... ¿Y esos cafés? Bueno, este... No, jefe, pero... Hemos estado al pendiente. ¡No hay pretexto! ¿Cómo es posible? ¡Se los dije claramente! Tenía que estar perfectamente bien vigilado. ¡Para de inútiles! ¡Los voy a mandar a arrestar! Cónsula, ¿qué haces? No deberías de estar aquí. Y menos... Menos en mi escritorio, en mi oficina. Pues no, la verdad es que no. ¿Qué es eso? Y eso, y esto, ¿qué hacen en mi escritorio? Son cosas que mientras esté trabajando aquí, pues sí, que pongo mis cosas y... Esta es mi oficina, es mi escritorio, es mi escuela. Cálmate, Úrsula. Esto, esto es lo que hago con tus cosas. Y es lo mismo que voy a hacer contigo. No, 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 no. Aquí está bien, aquí está bien. Esto, esto puede ser mi salvación. No, pues este señor ya nos dejó chiflando en la loma. ¿Nos vamos o qué? Ay, ya no sé. Pero ¿cómo crees que no va a llegar, Aurelio? Pues mira, nada más la hora que es. No, si es retarde. A ver, mira, déjame hacerle el último intento al celular, ¿te parece bien? ¿Qué pues? Me contestó alguien más. ¿Quién? No sé, pero creo que era el grandote ese del que siempre está con Serrano. ¿Ramiro? ¿Estás segura? Creo que sí. Ya lo agarraron, Aurelio, ya lo agarraron. En la torre, ¿y ahora qué hacemos? Me decepcionaste. Claro, la culpa es mía, porque... Muy en el fondo sabía que me ibas a traicionar. Me lo dejé llevar porque pensé que tal vez todavía podías tomar otro camino. Por favor, por favor, señor Serrano. No, ya no vamos. Ya, Todavía el otro día en la cena me hiciste hacer el ridículo. Yo, hablándote de familia, de valores, ¿sabes cómo me estás haciendo quedar? Pero yo le voy a pagar hasta el último centavo. Se lo juro, señor Serrano. Encima me pusiste un cuatro con baldillas. No, no, no. Eres un miserable. No, no, yo no fui, yo no fui. ¡No, señor, no! La lección tendrá que ser más efectiva. No, perdón, 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 perdón. Yo sí, 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 se lo dije, pero no sabía lo que decía, señor. Por favor. Realmente lo que no supiste. Antes de hacerte cachitos, quiero saber todo. Quiero saber todo lo que has hablado, todo lo que has pensado. ¡Todo! Sí, 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 señor. Camilo te va a regresar. No, por favor, por favor. O te la va a exprimir si es necesario. Pero, señor Serrano, por favor, señor Serrano. ¡No! ¡No, señor! ¡Por favor, señor! ¡Señor Serrano, por favor! ¡No! 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 ¿Cómo puede caber en tu cuerpo un corazón tan grande? Un corazón tan grande. ¿Cómo puedes traer dentro de ti un torbellino de amor? ¿Cómo puede una chispa probar todo un incendio? Bello ángel que te enfrentas con la fuerza de un volcán. María Belén María Belén Fuiste elegida para ser en pie María Belén María Belén María Belén María Belén Gracias por ver el video.